qué tal amigos espero que estén muy bien miren este vídeo ya lo había subido lo quité y lo voy a volver a subir porque tenía una música que tenía derechos de autor así que pues vamos a subirlo otra vez a reeditarlo vamos a darle mantenimiento a estos frenos porque la moto de plano ya no frenaba miren vamos a quitar todos esos tornillos vamos a poner separados para que no los revolvamos y sepamos dónde van sacamos el eje ojalá mos ese buje es importante que no lo pongan en el otro lado si no no le va a cuadrar la cadena ese buje y del otro lado ahorita miren va a caer un buje ahí está el otro buje ahora hacemos sacamos el portaba lata nada más la jalamos así y listo ya se sale limpiamos bien toda la mugre que tenga y nos fijamos que la leva se mueva libremente de no ser así debemos de desarmar para lubricar por dentro miren que se mueva así libremente ahora miren en la función de la leva es es abrir la zapata para que pueda frenar la moto vamos a ranurar la para que posteriormente no nos haga unos rechinidos feos vamos a ranurar bien bien que que la ranuramos vamos a darle un poquito con la lija para quitarles lo brilloso que queden así sin brillo para que frenen mucho mejor miren ahí le explico cómo vamos a ranurar en el sentido de la rueda y que las rayas queden hacia afuera las ranuras miren ahí está ahora colocamos los resortes ambos resortes y con cuidado de que no se nos salgan uno de los dos ponemos las balatas y listo si ya mañana es bueno ya ya quedó ahora la ponemos un poquito de lado así y con un poquito de fuerza ya la podemos meter un poquito dijo vieron y ahora lijamos un poquito de tambor para quitarle si es que tiene pegado un poco de mugre o si está muy muy brilloso lo lijamos un poquito y listo y después con un trapito y le sacamos toda esa mugre con una brocha en este caso vamos a colocar la lata vamos a colocar la varilla y el ajustador Les recomiendo colocar el ajustador y la varilla antes de que pongan el eje porque si no le va a dar mucho trabajo meterlo, ahora vamos con el freno delantero, esos tornillitos 10, los aflojamos y ya sale el caliper, ahora las balatas tenemos que aflojar, esos tornillos sale y el de arriba también, pues no, nada más es ese, aflojamos ese y ya salen hacia abajo, las dos balatas, las dos pastas, ahora ponemos el caliper para que no quede jalada la manguera, miren, tenía todavía, vamos a limpiar, le quitamos todo, todo lo brilloso, miren, el antes y el después, debe de quedar así como la de abajo, lijamos un poco el disco también, ya que le dimos bien a todo el disco, un poco, no exageren, un poco, le damos por los dos lados, colocamos otra vez las balatas, se fijan el lado de la que parece orejita va hacia abajo, por ahí pasa el tornillo, es el perno, colocamos nuevamente las balatas, ajustamos ese tornillo, nos fijamos que estén bien, colocamos el caliper en el disco, apretamos los tornillos y listo amigos, nuestros frenos deben de funcionar bien, si, más adelante les voy a traer un video de como purgar el freno hidráulico que sería este, que es el de disco, bueno, nos vemos en un próximo video, espero les guste.